Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Canciller, se estima que más de 100.000 migrantes nicaragüenses y más de 40.000 venezolanos han solicitado refugio en Costa Rica. ¿Se puede decir que ese ha sido su principal reto durante su gestión como canciller? Mire, el fenómeno migratorio en el caso nicaragüense que a partir de los hechos del 2018, la crisis del 2018 supera al día de hoy cerca de 100.000 nicaragüenses que han pedido refugio en Costa Rica, un instituto que también está en nuestra identidad nacional, ha generado también situaciones particulares junto con otros fujos migratorios. Le menciono los haitianos, le menciono los extracontinentales, pero en el caso específico de los migrantes nicaragüenses que a partir de 2018 hubo un aumento, a septiembre del año anterior teníamos cerca, solamente en el año 2021, cerca de 30.000 nuevas solicitudes y en los últimos meses ese número ha aumentado. Yo creo que es importante entender que la migración tiene que abordarse con un criterio de responsabilidad compartida, pero también con una solución integral a las causas estructurales de esa migración. Nadie, Donaldo, migra de su país por gusto, lo hace por situaciones muy particulares y es responsabilidad también de la comunidad internacional atender la solución de las causas estructurales para que las migraciones no se conviertan en un común denominador, sino en una excepcionalidad. Justamente Costa Rica, canciller, se ha destacado por su política migratoria con los venezolanos y los nicaragüenses, pero tiene capacidad Costa Rica para recibir a más migrantes, tomando en cuenta que el gobierno de Ortega asumió un nuevo mandato y también en Venezuela continúa la crisis sociopolítica. Mire, la movilidad humana y las migraciones están presentes, llegaron para quedarse. Entonces tenemos que abordarlo, repito, con una óptica de responsabilidad regional. Recientemente hemos venido participando en diálogos con socios regionales y extrarregionales porque tenemos que garantizar que hay medidas en el corto plazo de óptica de derechos humanos que es importante atender, pero yo quiero insistir en que también es importante tener claridad cuáles son las medidas a mediano plazo y cuáles son esas causas estructurales. Y esas causas estructurales nacen básicamente en dotar a las poblaciones de condiciones mínimas para una vida digna. Salud, educación, habitación, seguridad. Yo creo que lograr estos estándares mínimos no es importante, es simplemente capacidad de decisión, pero tenemos que hacerlo bajo una sombrilla de institucionalidad democrática, derechos humanos y libertad de prensa. Estos tres ingredientes, y disculpe que sea recalcitrante en la mención de estos elementos, pero esos tienen que ser sí o sí la hoja de ruta de nuestra región. Precisamente Costa Rica se ha destacado por su política migratoria, pero persisten denuncias de actos de xenofobia contra nicaragüenses ¿Qué se ha hecho durante esta administración para combatir estos actos? Un diálogo permanente con las organizaciones civiles, con las ONGs, con las comunidades. Yo he tenido la oportunidad de reunirme y conversar en varias oportunidades con líderes de grupos de nicaragüenses que viven en Costa Rica, que ya se han incorporado a la vida social y económica del país de una manera muy activa. Yo creo que estas situaciones hay que prevenirlas, pasan necesariamente por educación y en la medida que nosotros como sociedad costarricense sigamos entendiendo y valorando la riqueza de las migraciones en nuestro proceso social de desarrollo, vamos a lograr pasar esa página. Y esa página se pasa entendiendo que Costa Rica al final del día es producto de una serie de migraciones que han ocurrido a lo largo de nuestra historia. Hace 10 años de estar viviendo acá, residiendo aquí en Costa Rica y bueno, decidí venirme acá por la cultura y sobre todo porque hay una democracia y en Nicaragua ahorita yo sé que se está viviendo una crisis sociopolítica terrible que espero que un día Nicaragua sea libre. Tengo 21 años de residir aquí en el país de Costa Rica y actualmente soy la vicepresidenta del Comité Político de Distrito Merced y es un orgullo también para nosotros porque aquí Costa Rica nos ha dado, digamos, acompañamiento tanto de trabajo como familiar igual. Mi esposo es Tico y me siento muy, muy orgullosa y en la segunda vuelta la ganamos. ¿Cómo valoran las elecciones de Costa Rica respecto a las de Nicaragua? ¿Qué diferencias puede haber? Súper diferente, muy bueno porque en Nicaragua, o sea, no hay un respeto en lo que son las elecciones. Aquí en Costa Rica sí se respetan las elecciones. Todo el mundo va a votar tranquilamente y aquí nadie te agrede y aquí es súper bueno. Costa Rica es un gran país que nos está respaldando. A todos los nicaragüenses que hemos emigrado por toda la situación que está pasando en Nicaragua. ¿Usted puede hacer su voto alguna vez en Nicaragua? La verdad es que después de que Daniel Ortega quedó como presidente, yo decidí nunca más ejercer el voto. Pero aquí, bueno, ejerco mi voto y la verdad me siento orgullosa de poder ejercer este voto y sobre todo de que hay una democracia aquí. Y espero que en algún momento Nicaragua pueda tener esa libertad también. Que cuando pase eso yo voy a ejercer con todo gusto mi voto. ¿Y esta vez alguna vez tuve ejercer su voto en Nicaragua? Sí, claro, trabajé en mesas también, tuve la oportunidad de trabajar en mesas. Y verdaderamente es una gran, digamos, diferencia al trabajar en Nicaragua, al trabajar aquí, porque aquí te dan oportunidades para surgir y para seguir adelante. Creo que es importante limar asperezas con todos los países centroamericanos. Centroamérica es una familia. En términos políticos somos países cercanos, pero en términos económicos, para Costa Rica, para muchas de nuestras empresas pequeñas, medianas y grandes, el mercado centroamericano es el segundo mercado en importancia. Todas esas exportaciones que significan trabajo en Costa Rica pasan por Nicaragua como país limítrofe. Y además nuestros pueblos, el pueblo nicaragüense y el pueblo costarricense han estado siempre vinculados y siempre muy en la misma línea de buscar las oportunidades y el bienestar. Los nicaragüenses que han venido a Costa Rica han encontrado aquí una casa, han encontrado trabajo, han contribuido a la economía del país. Y por todo eso es que es tan importante que nosotros tengamos buenas relaciones con nuestros vecinos. Don José María, le pregunto, reconozco, enviar un nuevo cónsul o embajador a Nicaragua no seríamos... reconocer el mandato de Daniel Ortega como lo han hecho más de 30 países que desconocieron el proceso de elecciones de noviembre pasado. No sería contradictorio esto. Yo pienso que Costa Rica como un país limítrofe es mucho mayor la contribución que puede hacer a que las cosas evolucionen en Nicaragua en el sentido de la democracia y de los derechos humanos hablando con las personas. Cuando las personas conversamos generalmente buscamos ponernos de acuerdo. Cuando no conversamos los desacuerdos siguen. Y es importante que conversemos. Una gran conversación entre la familia costarricense para poder avanzar. Pero también una conversación con la familia centroamericana. Cada uno de los países centroamericanos hoy en día tiene retos importantes como también los tenemos en Costa Rica. En Centroamérica todos merecemos estar mucho mejor. Y Costa Rica llevará adelante una política activa de diálogo, de cooperación. Una política que siempre tenga como su primer carta de presentación el respeto de nuestros valores democráticos y el respeto hacia los derechos de todas las personas que anhelamos. No solamente para Centroamérica sino que para un mundo muy convulsionado. Costa Rica tiene la capacidad de levantar esas banderas. Y es mediante el diálogo y el entendimiento. Y no mediante la confrontación y la animadversión que tenemos mayor oportunidad de lograr eso. ¿Puede ser esa política respecto a los que nos quedamos en el país? Bueno, me refiero a que debemos de tener un diálogo franco y cercano con todos los países centroamericanos. ¿Pero en el caso de Daniel Ortega? En el caso, yo no quiero singularizar un país, quiero hablar de Centroamérica. Me parece que es una tristeza que llevemos dos años en nuestra región en que los presidentes no se han reunido. No es esa la manera de contribuir entre nuestras naciones a que avancemos. Buscar un acercamiento. De manera que buscaré, propiciaré y buscaré una reunión de los mandatarios centroamericanos. Aspiraría a que todos participáramos. Tenemos diferentes posiciones, los reconozco. Nunca vamos a claudicar en nuestras banderas del respeto y la búsqueda de la democracia y los derechos humanos. Pero los vecinos deben conversarse porque esa es la manera en que logran acuerdos. Don José María, somos medios nicaragüenses. ¿Cuál es la política respecto a los migrantes nicaragüenses? Hay más de 40 mil nicaragüenses que estarían votando hoy. Hay muchas personas nicaragüenses que a lo largo de los años han buscado una oportunidad en Costa Rica. Los hemos recibido siempre con cariño. Han contribuido muchísimo a la economía de este país en diferentes sectores. Por ellos tenemos admiración. Es un pueblo en extremo muy trabajador. Y por supuesto que lo que queremos es que puedan formalizar su situación migratoria en Costa Rica y puedan seguir contribuyendo no solamente al bienestar de su familia, sino que al bienestar de esta nación hermana de Nicaragua. ¿Habla de Ortega durante su campaña? No, señor. Señor, si quieres, pero no es darle la espalda a estas personas que se exiliaron y ahora usted recomendaría a Ortega o dialogaría con Ortega. Nosotros no le damos la espalda a nadie. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias. 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 Gracias.